Hola, soy la doctora Joanne Fernández Booker. Hoy quiero hablarles sobre un tema de vital importancia, la sobredosis de opioides. Trabajo en el sur de Bronx, uno de los barrios en Nueva York que tienen los registros más altos de muerte por sobredosis de opioides en toda la ciudad. En el 2021, cada tres horas, alguien falleció por sobredosis. La epidemia de sobredosis de opioides está afectando a personas de todas las edades en los Estados Unidos y es muy importante que estemos preparados. La mayoría de las sobredosis en jóvenes son causadas por opioides como heroína, fentanilo o incluso analgésicos recetados como percocet o oxycontin. El fentanilo es la causa principal. Es 50 veces más potente que la heroína y puede causar una sobredosis letal en cuestión de segundos. El fentanilo se ha encontrado en sustancias como la cocaína, la heroína, la ketamina y la metafetamina. También se ha encontrado en las benzodiazepinas falsas como la de Xanax o de Klonopin y en los analgésicos opioides como oxycontin o Vicodin que se compra en la calle o por las redes sociales. El fentanilo no se puede identificar a través de la vista, el gusto ni el olfato. Las señales de una sobredosis de opioides incluyen pérdida de conocimiento, respiración interrumpida, uñas o labios azulados, grises o blancos, ronquidos, latidos irregulares, mandíbula o torso rígido e incluso espasmos musculares. Si usted o alguien en su hogar utiliza opioides con o sin receta médica, debe de llevar consigo naloxona, especialmente si hay niños pequeños en casa. Este es un medicamento que salva vidas y puede contrarrestar una sobredosis de opioides en minutos. Si sospecha que alguien está teniendo una sobredosis de opioides, es importante actuar rápido. Si la persona no le responde después de oprimir sus nudillos contra el esternón, administre la naloxona de inmediato. Esto es especialmente importante en niños pequeños que pueden haber tomado medicamentos sin darse cuenta. Llame al 911 de inmediato porque la naloxona es un tratamiento temporal y puede necesitar dosis adicionales. Aunque solo funciona con opioides, la naloxona se puede usar en la sospecha de sobredosis y es segura para todas las edades, desde bebés hasta ancianos, y está disponible en las farmacias sin receta. Es esencial para proteger a nuestros seres queridos de las consecuencias devastadoras de la sobredosis de opioides. Como padres, debemos estar informados y preparados para enfrentar la amenaza de la sobredosis de opioides. La naloxona es una herramienta para salvar vidas. Tener la mano puede hacer la diferencia.